Arlette Terán nos dijo lo consternada que la dejó La Muerte Repentina de Edith González. Nos reveló cuándo fue la última vez que vio a la actriz. Pero yo la vi tan bonita, tan bien, tan fresca, tan... Nunca me imaginé, la verdad. Fue una sorpresa bastante fuerte. Ella estaba muy bien de ánimos, ella se decía sana y bueno, pues nada, sorpresas. Terán nos dice que es responsabilidad de cada uno cuidarnos y el no estar informados ya es cuestión de educación. Pero creo que todas las mujeres tenemos la responsabilidad de cuidarnos porque eso de no estar informadas también es una cuestión de educación. Entonces ya ahorita mucho depende de nosotros mismos y no andar culpando después más adelante por no atendernos oportunamente. Con imágenes de Enrique Patrón, informó para La Cuchara, Yael Hernández. La Cuchara